Gracias. He preparado para ustedes un escrito y luego me gustaría que pudieran participar con sus preguntas, si lo ven oportuno y si la organización también lo permite. Sí, todas las preguntas se realizarán al final de la ponencia. Fabulosa. Muchísimas gracias y a los promotores de estos encuentros tan necesarios en el día de hoy. Si me permiten, no sé si están grabando el encuentro, no sé si lo puedo grabar, pero si me permiten lo vamos a grabar para que otras personas también puedan verlo. Como bien les ha dicho la presentadora, soy psicoanalista de la Escuela Grupo Cero y desempeño un papel en esa función que tenemos los psicoanalistas y los profesionales de la salud de poder transmitir los conocimientos de la ciencia a toda la población en general. El título del encuentro sería Importancia del Psicoanálisis para los Profesionales de la Salud, es decir, una reflexión al respecto del papel que cada uno de nosotros tiene que jugar en esta situación actual que vivimos. Tiene un epígrafe de Nicolás Carmenasa que dice, en poesía como en psicoanálisis, no poder soportar la incertidumbre es un buen motivo para cambiar de profesión. Estimados colegas, tenemos multitud de preguntas que plantearnos en estos momentos que vivimos. Una pandemia mundial que pone en jaque los sistemas de salud comunitarios y los planteamientos socioeconómicos de las mayores economías del planeta. Mientras China, el primer país afectado por esta situación del virus COVID, afrontó la situación de incertidumbre en esos primeros meses con medidas contundentes de confinamiento y realizando una paulatina desescalada, ha conseguido recuperarse y poder volver a una cierta normalidad y a esa gran expectativa de desarrollo económico, el resto de países sigue dudando de esas medidas y sigue afrontando una situación de incertidumbre a la hora de proponer medidas para afrontar lo que ocurre. A más de siete meses, casi un año de esta completa situación internacional, los contagios avanzan y los profesionales de la salud somos las mayores víctimas. No solo porque muchos han muerto por el virus o porque carecen de los recursos materiales necesarios para afrontar esta situación de alerta sanitaria, además por la escasez de profesionales sanitarios y por la corrupción que existe actualmente en los sistemas donde se desvían fondos económicos hacia intereses privados. Además, otra de las problemáticas y me parece que la más importante es que todos le exigimos o nos exigimos a los profesionales de la salud que seamos dioses, que sepamos resolver la situación como con una magia sin reconocer que somos, que son trabajadores, que su formación es totalmente continua, que también se están encontrando ante un nuevo virus y que también están haciendo todo lo que pueden, que en muchas ocasiones están mal pagados y con malas condiciones de trabajo, que se les ha perdido el respeto por parte de los usuarios y también por parte de las instituciones que tienen la obligación de velar por el correcto desempeño de su trabajo. Además, durante años, entiendo que en su país también, en nuestro país ha ocurrido, se han descabezado las instituciones, las personas que como institución, por su maestría y su experiencia, estaban transmitiendo sus saberes en las facultades y en los servicios de medicina y que por su edad y por su edad y por los sueldos que le correspondían han sido jubilados, quedando, por tanto, los médicos jóvenes sin maestros de referencia. En estas situaciones nos encontramos médicos, enfermeros, psicólogos, auxiliares y muchos otros trabajadores esenciales para que los sistemas de salud atiendan a una población atacada por varios frentes. Por sistemas políticos mediatizados por intereses macroeconómicos que privan de autonomía a los gobiernos nacionales, que desconocen la mayoría de la población, de las necesidades de la mayoría de la población, no las tienen en cuenta, que priorizan intereses económicos privados sobre los intereses sociales de la mayoría. La salud y la educación en la mayoría de los países ha caído en manos de compañías privadas que hacen negocio con dos derechos fundamentales del ser humano, bienes que los gobiernos deberían priorizar y defender sobre todas las cosas, la salud y la educación. Grandes líderes de la historia lo han dejado ya manifiesto en sus discursos y políticas que aún en algunos lugares del mundo siguen vigentes y nos muestran que es un ejemplo posible y realizable. Son tiempos convulsos porque un virus pone en evidencia la falsedad de los mensajes mediáticos y la ideologización de la población a través de los medios de comunicación de masas. La mayoría de la gente está desunida, dormida por la falta de ideales y líderes que porten un proyecto de futuro. Los jóvenes que pasan o han pasado por la universidad se ven abocados a situación de precariedad laboral o desempleo porque resulta más rentable para las economías tener un mayor ejército de reserva para abaratar con ellos los salarios y ahorrar en inversión económica en los bienes productivos, siendo para ellos más rentable poner el dinero en bolsa que construir una fábrica, por ejemplo. Un mundo donde los bancos someten a los gobiernos y a sus ciudadanos como si ellos fueran el propio Estado. En este ataque epiléptico, en medio de la espuma y las convulsiones, nos toca reaccionar. La sociedad espera de nosotros que estemos formados, que nos sigamos formando, que estemos en una buena salud mental y podamos afrontar la gran demanda que se plantea en los próximos años. Ahora sí que la salud mental es el mayor problema que afronta nuestra especie. La población está deprimida, no tiene acceso al trabajo, es explotada en el trabajo, es maltratada en la familia, es engañada por el Estado, es perseguida por las fuerzas de seguridad que tendrían que defender sus propios derechos. La población no tiene en qué ni en qué creer. Hoy más que nunca tenemos que asumir nuestra responsabilidad. La salud es producto-efecto de un trabajo. No podemos ayudar a nuestros pacientes si nosotros mismos estamos ciegos, estamos enfermos, estamos perversos. Tenemos que hacer un trabajo sobre nuestra salud mental. Y ese trabajo no se hace en la universidad, no se hace en un curso, no se hace con los libros. Además hay que ir a la facultad, hay que estudiar, hay que leer, pero ese trabajo no se puede hacer solo. Existen los instrumentos teóricos y metodológicos que hoy en el año 2020, por fin, siglos atrás no hubiera sido posible, nos acercan al conocimiento de nuestros procesos inconscientes. Hace un siglo ya nos señalaron el camino. Tú, hombre, tú, mujer, debes hablar, debes aprender a escuchar lo que en ti habla sin saber y de lo que nada quiere saber. Los psicólogos, los psicoanalistas, somos los que mayores resistencias presentamos a este trabajo necesario y fundamental para el desempeño de nuestra función. Nos creemos poseedores de la virtud y denostamos una teoría en muchas oportunidades porque no la conocemos todavía. Conocer algo es transformarse, es dar cuenta que en nosotros nada va a ser como antes. Pero sin embargo, repetimos viejos vicios. Todavía pueden más las palabras de nuestro papá y de nuestra mamá que las palabras o los conceptos de una teoría científica. Se sigue rechazando por motivos afectivos, cuestiones científicas demostradas y ese es el mismo proceso que la neurosis a través de la represión realiza con aquellas cosas que no le resultan satisfactorias. No podemos reprimir, tenemos que transformarnos, tenemos que estudiar y tenemos que aceptar aquello que de la realidad viene a nosotros como interpretación. Freud ya le pasó con sus discípulos, que por no aceptar algo de la teoría preferían desviarse y por tanto apartarse del psicoanálisis, quedando por tanto desechada una parte importante de ese lugar y de esa función que tenían. Entonces tenemos que estar dispuestos a transformarnos para poder cumplir nuestra función. El tango, cambalache, sigue hoy plenamente vigente y en ese tango se dice, hoy resulta que es lo mismo ser ignorante, sabio, chorro, generoso o estafador. Todo es igual, nada es mejor. Podemos decir que hoy, muchas veces uno simplemente con el título de la facultad cree que es suficiente para desempeñar su trabajo y no es eso. No podemos creernos que siendo ignorantes, que el título es lo que nos va a ayudar a desarrollar nuestro trabajo, nuestra labor, es muy importante y exige mucho de nosotros. Pero tenemos algo a nuestro favor, todo esto no es un escenario negro, sino es el futuro que nos aboca a erguirnos, a trabajar y a asumir ese instrumento que es el psicoanálisis y que está a nuestro servicio. A nuestro favor está que sin salud no hay economía, si las personas están enfermas o si las personas morimos no podemos ir a trabajar y por tanto no se pagan las hipotecas, los alquileres, no podemos consumir. Y este sistema, tal cual está montado, no funciona. Si tenemos en cuenta la concepción que el psicoanálisis aporta del pensamiento científico, ya nos plantea una propia redefinición de la filosofía, en tanto parte de que hay un saber no sabido por el sujeto. Un lugar excéntrico que nosotros piensan y donde está ese pensamiento verdadero que nos muestra una novedad en la situación, algo que no lo habíamos pensado de esa manera. Hasta entonces, el hombre había adoptado otra posición que era aquella que desde su conciencia o desde su razón podía ayudarle a interpretar los fenómenos. A partir del psicoanálisis, la razón ya no puede ser ese lugar donde nos asentamos para leer la realidad. Cuando leemos la realidad de los procesos políticos o los procesos científicos, los procesos personales, tenemos que utilizar ese otro pensamiento que sobredetermina nuestra vida. No se trata de hacerle preguntas al paciente, preguntarle qué le pasa, buscar en su conocimiento y en su experiencia el motivo que le ha llevado a enfermar, sino que tenemos que saber qué organiza una pregunta, saber qué pregunta es la que se plantea en ese sujeto y que en ese cuestionamiento se manifiesta de esa manera. Por eso que en psicoanálisis se trata de decir, nos propone hablar y a partir de ahí vamos a ver cómo reconstruimos el deseo que nos sobredetermina. Aquel que da más de lo que tiene no es un hombre honrado, dice Freud, y el psiquiatra no posee medio alguno de penetrar más profundamente en la interpretación de los casos con los que nos vamos a encontrar en clínica. Nos hallamos, por tanto, los psiquiólogos se hallan, por tanto, obligados a limitarse a formular un diagnóstico, a recomendar una medicación, pero no pueden ofrecer el tratamiento porque desconocen los motivos o las causas. A través de la conciencia no podemos diagnosticar, no podemos comprender, no podemos tratar la enfermedad mental. No vemos en la conciencia la esencia de lo psíquico. La diferenciación de lo psíquico en consciente e inconsciente es la premisa fundamental del psicoanálisis. El psicoanálisis se va a ocupar de la explicación y supresión de las enfermedades nerviosas. Y así, como se concibe el proceso de enfermar, así se concibe el diagnóstico y así se realiza el tratamiento. Todo padecimiento psíquico se presenta con un aspecto clínico determinado, que vamos a llamar enfermedad de fachada, que es lo que aparentemente nos muestra el paciente. Pero esa no es la estructura que sostiene esa enfermedad, ese proceso patológico. Entonces, a través de esa estructura, en esa apariencia, vamos a reconstruir la estructura. Solo tenemos la apariencia, pero tenemos que reconstruir los procesos que han dado lugar a ese efecto. Tenemos que diferenciar entonces de la enfermedad de fachada, la enfermedad que estructura, y también la normalidad, en tanto Sigmund Freud determina que los procesos patológicos no acontecen en un sistema psíquico deteriorado, sino que son los mismos procesos que en un caso producen procesos normales y en otros casos procesos patológicos. Entonces, tenemos que marcar la diferencia entre la estructura y los efectos de la estructura. Es fundamental en el trabajo. Por eso que toda esa apariencia que también se nos muestra en lo que estamos padeciendo, tenemos que poder ir más allá de ello y no caer en esas situaciones de pánico que nos hacen pensar que esto es una situación límite para el hombre. El hombre, el ser humano, ha vivido siempre en constantes situaciones de cambio y modificaciones. Nuestra labor no es quedarnos por tanto pasivos viendo cómo pasa esto, sino poder colaborar con nuestro trabajo a mejorar y a minorar el sufrimiento que nuestros pacientes nos manifiestan y a poder ayudarles a ponerlos en condiciones de construir ese futuro nuevo que se les plantea. No se trata de arreglar el pasado, que no tiene arreglo, no se puede arreglar, ya pasó, sino de transformar aquellas cosas del pasado que va a hacer que su futuro sea otro, que va a cambiar la vida del sujeto. No se trata de recuperar la salud perdida o reconocernos como enfermos, sino reconocer que algo en nosotros tiene que ser modificado porque las demandas de la realidad se han modificado, porque ya somos otros, ahora somos profesionales de la salud, tenemos que adquirir un nuevo pensamiento sobre lo humano y ese pensamiento no puede ser sin el instrumento del psicoanálisis. Y como digo, el instrumento del psicoanálisis no solo es leer los libros escritos, que es fundamental, sino es someterse a ese proceso de autoconocimiento y autotransformación personal. Antes de curar, el psicoanálisis nos permite ser semejantes o diferentes. El psicoanálisis produce sujetos. Antes de ese proceso no era un sujeto psíquico. En todo caso, si ha llegado a la medicina, era un sujeto biológico. El psicoanálisis nos suma ese otro nivel en nuestra vida, que es aquel nivel que sobredetermina además la vida biológica. Nos hace sujetos del inconsciente y a partir de entonces ya no podemos volver a pensar las cosas como la pensábamos antes, desde ese lugar de la conciencia y desde ese lugar de creer que las cosas son lo que yo digo de ellas. Nadie se va a curar a ciento lo que le da la gana. Por eso nuestra labor no va a ser hacer lo que nos da la gana, sino hacer lo que nos conviene al lugar que ocupamos y transmitir a nuestros pacientes, transmitir a nuestros colegas que esa cuestión de no hacer lo conveniente tiene que ver con esa patología, con esa situación que viven. Hacer lo que a uno le da la gana es el mecanismo que usa la enfermedad para instalarse como enfermedad. Un trabajo entonces que el terapeuta tiene que realizar sobre sí mismo, ya que tomando las palabras de Freud, neuróticos somos todos. Y ninguna locura es magistral. Ninguna locura puede dejarnos ninguna enseñanza. No será entonces que podamos trabajar a partir de nuestras propias opiniones, experiencias, ideas, tampoco dejarnos guiar por la locura de nuestros pacientes. Si se trata de abordar la enfermedad, tendremos que hacerlo desde el lugar de una teoría científica. Y por ahora, en el año 2020 en el que estamos, la única teoría científica que habla de los procesos psíquicos del hombre es el psicoanálisis. La teoría psicológica del psicoanálisis se ha ido construyendo laboriosamente. La ciencia no es revelación y carece de los caracteres de precisión, inmutabilidad e infalibilidad a los que aspira el pensamiento humano. En el terreno psicológico, claro, todo el mundo se cree un psicólogo, se cree con derecho a opinar. Hasta la propia psicología oficial nunca ha podido explicar nada en el sentido de los sueños, por ejemplo, como ese proceso, lo patológico, un proceso normal de funcionamiento mental que no ha podido ser explicado todavía por la psicología. Ni por qué hay en nosotros pensamientos y actos contradictorios, por ejemplo. El psicoanálisis descubre que los mecanismos que intervienen en la producción de síntomas son los mismos mecanismos que intervienen en la vida psíquica normal y que intervienen en los sueños. Pensar que los síntomas y la enfermedad tienen sentido, que son efecto de un trabajo inconsciente, nos ofrece una dimensión nueva de los procesos de enfermedad y su tratamiento. El síntoma para Freud va en el sentido del reconocimiento del deseo. Nuestra escucha tiene que ir encaminada a poder escuchar ese deseo que ha entrado en conflicto en el sujeto con su conciencia moral. Un deseo que aparece disfrazado, ilegible, sin el psicoanálisis y sin esa herramienta técnica que es la situación transferencial. También, para el aprendizaje, es fundamental tener esa relación transferencial con el maestro. La intervención del analista es mucho más y mucho menos que una simple lectura. El sujeto sin análisis no tiene inconsciente, es decir, no se puede hablar de su deseo. Solo en análisis se puede ver que en los síntomas que padece, en los sueños que tiene o en los actos fallidos que incurre, hay un deseo inconsciente implicado y en juego. Los mecanismos que intervienen en la formación de síntomas son los mismos que intervienen en la producción de los sueños, como dije antes. Es muy interesante esta cuestión, por eso decimos que el psicoanálisis es algo que nos interesa a todos y a todas. Tenemos que aceptar la existencia de la represión psíquica, que nos indica que hay una fuerza constante en nosotros tratando de expresarse en la conciencia sin ninguna moral, sin ninguna máscara, esa existencia es el deseo inconsciente y la represión es esa fuerza opositora que tiende a impedir que ese deseo se exprese ocasionando en nosotros displacer. Los síntomas van a ser entonces ramificaciones de esos deseos o tendencias inconscientes que han sido reprimidos, pero que ahora van a producir esos productos patológicos. Si los síntomas son una satisfacción de tendencias inconscientes, tenemos que saber para su tratamiento que existe lo que se llama ventaja secundaria de la enfermedad. Esa ventaja apoya la tendencia del yo a incorporarse el síntoma y fortalecer la fijación con este último. Es decir, no podemos ser ingenuos y creer que el paciente quiere curarse. Tenemos que aceptar que también en el paciente hay una fuerza opositora a esa transformación que es necesaria en él para que se pueda curar. Pero que son procesos inconscientes. La transferencia es el concepto que va a producir tanto al sujeto, al paciente, a la persona que se va a transformar, como al psicoanalista. Ese otro lugar que también se transforma en esa función, en el propio proceso, pero que será el lugar desde el cual se produzca la escucha y que no es una persona, es un lugar. Entre los obstáculos que vamos a encontrar en el profesional sanitario y que están muy bien indicados en el texto de Sigmund Freud, análisis terminable e interminable, son que en primer lugar el profesional de la salud quiere abreviar el tratamiento. Se le hace incómodo encontrarse con una persona enferma, una persona que padece. Pero ocurre que Freud nos dice que los síntomas son el principal motor que han traído al paciente a ese lugar, ese taller, ese lugar de reparación, pero ese lugar de transformación. Si esos síntomas desaparecen rápidamente sin que se hayan evaluado las causas ocasionales que han ocasionado ese malestar, el paciente reintegra a su vida con la misma estructura psíquica que ha producido esos síntomas y por tanto se van a producir recidivas. Si permitimos y toleramos esa relación transferencial con el paciente, aceptamos ese proceso terapéutico en el cual el paciente va a poner en nosotros el lugar de la cura, le vamos a dar el tiempo necesario para que pueda ir modificando esos aspectos de su pensamiento inconsciente que hasta ahora no le permitían incorporar aquello que es rechazado y del que el síntoma es su expresión. Entonces, ese primer obstáculo de querer abreviar los tratamientos, de querer ser bondadosos, no sirve a la hora del afrontamiento de la labor clínica. Curar es un beneficio secundario del proceso terapéutico. El proceso terapéutico en sí es un proceso de autoconocimiento y autotransformación que como efecto tiene la curación de esos síntomas y hacen innecesarios. Pero nosotros no podemos ir empujando del paciente sino acompañándoles al paciente. Solo eso puede acontecer en una persona que anteriormente haya pasado por ese lugar de paciente y de paciencia del psicoanalista tolerando ese proceso por el cual uno atraviesa. Otro de los obstáculos que también señala Simon Freud viene determinado por las características de nuestro propio aparato psíquico en el cual existe la pulsión de muerte. Es decir, que no todo en nosotros tiende hacia el bien, tiende hacia la bondad o tiende hacia el amor. También en nosotros existen tendencias que se oponen, tendencias con las cuales la enfermedad es una de sus manifestaciones, el sentimiento de culpa, la necesidad de castigo y eso tiene que ser incluido en nuestra escucha. Saber que el ser humano es así. Que aun teniendo soluciones para poder contener la propagación del virus, duda de esas cosas y toma decisiones que sabe que perjudican a muchas personas, incluso a sí mismo. Pero es capaz, llevado por esa pulsión de muerte, esa otra fuerza que se pone en nuestro aparato psíquico, puede llegar hasta desear su propia autodestrucción. Por último, y nadie dijo que esto, el trabajo que tenemos fuera fácil, el obstáculo que más nos implica a nosotros y es aquel que exige nuestra propia formación, nuestra propia transformación personal, la producción de ese lugeo, de ese deseo en nosotros de ocupar esa función, de ser un psicoanalista 24 horas, de procesar todo lo que acontece en la vida del sujeto desde ese lugar que uno ocupa, sí, en el lugar de trabajo, pero es que no somos simples trabajadores, somos profesionales al cual el otro le atribuye un lugar y cada vez que alguien nos demande esa escucha especializada, se la tenemos que brindar o indicarles el modo por el cual lo puede hacer. El deseo del psicoanalista es el que va a permitir la transferencia con el paciente y que por tanto pueda comenzar su proceso terapéutico y cuando hablo de esto no hablo solo de la relación del psicoanalista con su paciente o del psicólogo con su paciente, de cualquier doctor en sus consultas, si uno no establece una relación con sus pacientes es muy difícil que esa persona quiera curarse con nosotros, que es fundamental y por ello recalqué la importancia de esos grandes maestros de la clínica médica o de otras disciplinas en las cuales la pericia y la experiencia y el estudio permanente le han permitido poder integrar en ese ojo clínico del médico, en ese saber hacer que es el fundamental en el desarrollo de profesiones como las nuestras que son profesiones sanitarias donde los desarrollos técnicos son muy importantes pero no son la disciplina. No podemos confundir las técnicas variadas que por ejemplo muchos psicólogos utilizan con una teoría que dé cuenta del modo del funcionamiento del aparato psíquico. No podemos omitir una cosa con la otra. El trabajo es la categoría central de las ciencias y la escritura es la base material de las mismas. Sin escritura no habría progreso científico, no habría disciplina, no habría un lugar donde poder estudiar y avanzar a partir de ello. Si a la situación que vivimos actualmente no incorporamos ese valor del trabajo, ese verdadero valor como transformador de la naturaleza, si entendemos un concepto de trabajo como ir de 8 a 10 y pasar unas horas y esperar recibir un sueldo, no hemos comprendido ese concepto fundamental para la vida del hombre. El trabajo, todo se puede transformar con trabajo, con operar sobre una materia prima los instrumentos adecuados y con un proyecto de transformar esa materia prima. Eso es lo que permite la vida del hombre. Entonces nosotros, si no nos comprometemos con ese proceso, vamos a ver morir a muchas personas y no podemos ser cómplices. Tenemos la oportunidad de aprovechar esto que nos pide la realidad para aprender, para cumplir nuestra función y para transformarnos en profesionales de la salud verdaderos que puedan incorporar esa escucha inconsciente de los procesos psíquicos. Tenemos un papel muy importante. Demostrarle con ello a los políticos, a la población en general, el valor de la salud mental como una base de la vida humana, que sin salud mental los logros conseguidos a través de siglos, el hombre, el ser humano, los pierde. Que pese a estar capacitados para seguir avanzando y mejorar la vida de muchas personas, podemos elegir la muerte o la destrucción por no tener ilusión de futuro o por haber perdido la confianza. Aprendamos a amar, queridos colegas, a través de hacernos humildes trabajadores y servidores de nuestra disciplina. Sigamos las indicaciones que ya están marcadas para ponernos en situación de escuchar la demanda de nuestros pacientes. Renunciemos a parte de nuestro enestisismo para que verdaderamente lo que prime sea la salud y el bienestar de las personas. Quiero imaginarme que cambiarle definitivamente el destino al hombre no tendrá que ver con ninguna dictadura, ni ciencias, ni fusiles, ni poesía, ni amor. Lo que necesitamos es, lo digo simplemente, una transformación. El cuerpo, como vimos, no existe. La palabra tampoco. Se trata de una combinación. Somos un grupo, dice el maestro poeta y psicoanalista Miguel Oscar Menaza. así que esa unión grupal fundamental para seguir avanzando y bueno, es el tiempo de sus preguntas y me permiten los organizadores. Bueno, muchas gracias por la ponencia. Psicóloga Elena, darle la bienvenida también nuevamente. Bueno, sí, se realizó algunas preguntas durante su exposición. Una de ellas nos dice Juan Diego Paredes comenta, actualmente en Argentina se está llevando una transformación. Quieren trabajar en terapias basadas en la evidencia, dejando al lado lo hegemónico, que es el psicoanálisis que carece de validez y estudios que comprueban su eficacia. ¿Por qué debería seguir utilizándose el psicoanálisis? Bueno, querido colega, a mí me parece que en la ponencia he podido describir un poco eso de lo que estamos hablando. Es decir, de esa lucha que existe en nosotros mismos de aceptar eso que nos indica el trabajo teórico. Yo conozco por referencia de colegas el trabajo que se ha hecho en Argentina, en los centros de salud, en los hospitales, ese avance que con respecto a España todavía no lo tenemos, de tener psicoanalistas dentro de los equipos de médicos, en los hospitales y de los beneficios que para ello tiene en el acortamiento de la estancia de los pacientes, la intervención en maternidades y del trabajo que en muchos espacios de salud mental en su país ha llevado a cabo gracias a ese trabajo de profesionales del psicoanálisis. A mí me parece que hacerse cargo como venimos con ese neoliberalismo de decir que la evidencia es la evidencia que yo creo y no la evidencia de un nuevo pensamiento que como le marca el psicoanálisis tiene que incluir ese descentramiento de la razón o de la conciencia. Todos los estudios que incluyen el psicoanálisis muestran, por ejemplo, acá en España se está llevando a cabo a través de la medicina integrativa incorporando el psicoanálisis es evidente los beneficios que se producen en el comienzo del tratamiento y en el final del tratamiento. Es decir, que yo creo que es una evidencia desde la razón y desde ese lugar de rechazo del que usted habla. A mí me parece que en su país y además no habla del gobierno actual sino del anterior, hubo un retroceso, hubo un desmantelamiento del sistema de salud nacional que era muy bueno y que ahora se ha quedado como digo, sin una estructura y unos pasos que ya estaban hechos. Que el ser humano y por eso la importancia del psicoanálisis y los profesionales de la salud tiende a veces a ir para atrás. Yo creo que el tiempo pone las cosas en evidencia y evidentemente aquellos que trabajamos el psicoanálisis y que somos pacientes de psicoanálisis y tratamos y tratamos a pacientes vemos los beneficios que se tienen. Si a usted no le llama eso evidencia ¿a qué le llamará? A esos estudios farmacológicos que lanzan al mercado fármacos que tras varios años de difundirse en muchos hospitales y tratamientos se muestran ineficaces. Yo creo que es una cosa afectiva la que se tiene con el psicoanálisis y no es una cosa de la disciplina científica sino de ese camino que queda por recorrer para poder implementar el psicoanálisis en los sistemas de salud y en la vida de las personas que todavía la lucha me parece que es del orden afectivo no del orden de que sea más eficaz esas alternativas que proponen porque no es verdad no es verdad que sea más eficaz no es verdad. Además tenemos que decir y no lo he incluido en la ponencia que una de las situaciones más graves que vivimos en la actualidad y que hace un tiempo lo veíamos en Estados Unidos es ese uso masivo de psicofármacos al que está sometido la población y que está generando una sobredependencia de fármacos que además son infructuosos en el tratamiento de las patologías psíquicas y que están generando una drogadicción en la población sin mejorar su calidad de vida. Entonces yo creo que se equivocan de enemigo y lo que están haciendo daño es a ese lugar de la profesión que tenemos que ejercer y de esa responsabilidad que como he manifestado en mi ponencia yo creo que nos tenemos que exigir todos. Muchas gracias. Bueno, ahora para la siguiente pregunta es de Johan Barrera Santos que dice la terapia psicoanalista como tal trabaja desde la neutralidad lo que es conocido como estado de abstinencia. sin embargo Freud reconoce que existe una ampliación personal que servirá de estímulo para el paciente y depende del terapeuta interpretar el contenido latente del paciente lo que impidentemente supone hacer juicios de valor acerca de lo que es la conducta o creencia aceptable. Desde la premisa podríamos decir que los criterios para determinar la solución de conflictos ese señor quiere dar la ponencia y me parece equivocado porque si uno estudia la historia de la medicina la medicina tiene 2000 años de historia el psicoanálisis tiene 120 años de historia si nos acercamos un poco a la historia de la medicina vamos a ver cómo ha habido hitos importantes en ese recorrido y en esa conquista bueno de lo que conocemos hoy en día por medicina pero que ha habido puntos importantes donde no hemos nacido con este conocimiento que tenemos actualmente además la medicina no es una ciencia también hay que recordarlo sino que es una articulación de distintas disciplinas pero ahí podemos ver como por ejemplo Hipócrates o muchos de esos filósofos de la medicina que aportaban elementos fundamentales para poder pensar el ejercicio de la profesión usted tiene que pensar que usted está defendiendo una técnica determinada o una actitud técnica del profesional como si uno pudiera aplicar el bisturí y como si uno no fuera un sujeto cuando interviene usted quiere eliminar al sujeto que va a ser fundamental en el ejercicio de ese desempeño entonces ahí y haciendo referencia a lo que comentaba antes estamos cayendo en ese error de hacer tecnológico el desarrollo de las ciencias de la salud cuando es un desarrollo humano de un ser humano con otro ser humano de una función determinada que desarrolla el médico de un lugar frente al paciente frente al enfermo un lugar que le da al doctor al doctor que me viene a escuchar al doctor que me viene a pensar las respuestas que el doctor me da que es mucho más beneficiosa que el fármaco en concreto que le da al paciente usted piensa que lo que cura al paciente es el fármaco pero a mí me parece que usted no ha estudiado la historia del psicoanálisis ni la historia de la medicina y que defiende aquellos que están haciendo un gran daño a las disciplinas de la salud que son aquellos que pretenden eliminar al sujeto al médico al profesional esa formación que tiene que disponer para poder escuchar y detectar la diversidad de seres con los que se va a encontrar porque es algo muy importante que usted tiene que tener en consideración porque usted cree que la interpretación que da el psicoanalista al paciente se la inventa al psicoanalista y no tiene en cuenta que la formación que ha tenido ese profesional o ese psicólogo ha permitido extraer a través de la escucha de ese paciente esa frase que le devuelve al paciente entonces usted a eso no le llama pericia usted le llama juicio del valor pero a mí me parece que usted es un ignorante en ese ámbito de la disciplina que pretende desempeñar por eso es importante ese lugar de los maestros y ese lugar de la formación grupal en la cual uno aprende de los libros pero uno aprende de otras personas que tienen mayor experiencia y mayor capacitación en ese ámbito porque no es del paciente que uno va a aprender el paciente cada paciente va a ser totalmente diferente por tanto lo que le sirve a uno no le sirve al otro lo que le va a curar a esa persona como le digo va a ser esa relación que establece con la enfermera que establece con el médico que establece con el psicoanalista los propios enfermeros se dan cuenta de que hay pacientes que no se quieren curar con ese doctor determinado porque ese doctor determinado no les presta atención entonces yo creo que tenemos que ser más humildes y reitero lo que he dicho en mi ponencia y estudiar y reconocer que hay ciertas cosas en las que nos equivocamos porque tenemos que tener maestros bueno muchas gracias este psicóloga también tenemos otra pregunta es de facebook que dice esmeralda rojas nos dice ¿cómo contrarrestar o percatarse que se están asumiendo acciones o pensamientos autodestructivos? bueno en primer lugar uno no se tiene que hundir porque cometa un error es decir uno puede decir una frase que luego denotamos que es equivocada y uno no tiene que andar castigándose o arrependiéndose de haber dicho esa frase sino que esa frase tuvo unos efectos y hasta generó una conversación interesante uno se tiene que alegrar de intervenir o de poder haber ejecutado una acción pero luego si uno comete un error si uno ve que es un error o tiene que corregir eso lo inteligente sería readaptarnos y volver a actuar habiendo corregido lo que nos hemos equivocado cuando hablamos de situación autodestructivas tendríamos que pensar por un lado esa pulsión de muerte esa tensión a la hostilidad que en un principio en nosotros iría proyectada hacia el exterior pero que en muchas ocasiones evidentemente por nuestra indefensión o por la propia coerción que la cultura ejerce sobre nuestra expresión de los instintos pues la ejercemos sobre nosotros mismos ahí el psicoanálisis nos ayuda a interpretar esa hostilidad que claro que no es hacia nosotros es hacia una persona determinada con la cual tenemos lazos eróticos amorosos dentro de ese lenguaje psicoanalítico y que no podemos no hemos podido desentrañar eso entonces ese trabajo que tenemos que hacer es barcelo orden de ese reconocimiento ¿no? de que ese deseo de destruirnos no es deseo de destruirnos es un deseo de ser amados pero no saberlo expresar de otra manera yo creo que por eso es importante esa relación terapéutica ese lugar de escucha esa paciencia del psicoanalista que nos va a permitir poder ir acercándonos a ese reconocimiento que va a ser el cual nos va a sacar de esa situación de autodestrucción porque como bien nos dice Freud en duelo y melancotía el sujeto no desea su propia muerte en tanto inconscientemente tiene la sensación de que es inmortal luego viene tiene que venir esa castración de la realidad que nos humaniza que nos hace sujetos del lenguaje y que precisamente marca en nosotros ese límite material de la vida y modaliza nuestra vida el error modaliza nuestra vida poder puntuar una situación de autodestrucción es decir de demanda de amor frente al otro poder modalizar eso para poder reaccionar de una manera diferente va construyendo en nosotros la vida entonces ayudarle a la persona a incluir el pensamiento de la vida e incluir el pensamiento del amor de otra manera a como se la permite y es algo que solo se puede producir no con una aplicación de una técnica como si fuera un destornillador y un tornillo sino a través de unas palabras bondadosas a través de ese espacio analítico a través de ese alguien que está dispuesto escucharte aunque uno diga tonterías muy buena respuesta la psicóloga también tenemos otra pregunta de Carol Carol Yolanda Paxi que nos dice psicóloga buenísima ponencia mi pregunta es ¿qué trastornos o manifestaciones patológicas debemos solucionar para poder trabajar en las áreas de servicio como el área de la salud? Claro en primer lugar tenemos que salir de ese lugar de esa tendencia diagnóstica que todos tenemos o de ese síndrome del estudiante de medicina que estudiamos cuando uno está estudiando los trastornos y empieza a identificarse todos los trastornos en uno mismo y uno dice pero yo soy neurótico obsesivo pero yo soy histérica bueno Freud nos va a hablar de que todas esas estructuras clínicas forman parte del funcionamiento normal del individuo entonces no es tanto que tengamos que ir al psicoanalizarnos como reconociéndonos como enfermos sino que tenemos que ir a producir lo que dije ese sujeto psíquico ese nuevo nivel de existencia que es la vida la vida psíquica la vida del inconsciente es decir esa humildad es el lugar del amor de poder dar amor a los otros a través de poder como dice un poema de Miguel Oscar Menasa de un libro que se llama La maestría dice el maestro en un momento determinado tendrá que detener su crecimiento para que el joven puedan crecer pues ese es el lugar donde uno tiene que estar atento a ese proceso de crecimiento de su paciente para que en un lugar determinado uno le pueda permitir el cambio necesario o incluso poder cambiar de psicoanalista entonces yo creo que eso no se aprende en los libros aunque uno tenga que estudiar y leer los libros pero eso se aprende en el hacer eso se aprende en tus sesiones de análisis eso se aprende en esa construcción de esos elementos que luego vas a encontrar en la teoría y que solo si te lo has podido aplicar a ti mismo solo si puedes mantener y sostener esa relación con tu psicoanalista esos silencios esas ausencias esas interpretaciones que atentan contra tu narcisismo y que te van te van construyendo como un sujeto que ahora puede parar su deseo para escuchar la demanda el deseo de otra persona yo creo que es permitirnos entender que el psicoanálisis es una puerta que se nos abre para ver un nuevo mundo que ese nuevo mundo sabe de nosotros sabe de nuestra forma de relacionarnos sabe de esas tendencias que rechazamos pero que son fundamentales en la vida de las personas y que además están implicadas en estos trastornos eso que nos tiene que hacer más humanos a nosotros nos va a permitir que cuando tratemos a pacientes no pensemos que ahí viene el obsesivo ahí viene la histérica ahí viene el psicótico sino que vamos a tratar humanizadamente a ese sujeto que hoy puede ser obsesivo pero mañana puede ser otra cosa es decir nos permite entenderlo como un proceso de transformación permanente en cada uno es decir la inteligencia que tiene el inconsciente es universal toda la cultura universal está en cada uno de nosotros solo que la represión nos impide aprovecharla nuestra tarea va a ser como de liberar esas represiones para que el sujeto pueda enriquecerse con todo eso que es ya su riqueza bueno tenemos ya nuestra como última pregunta la cual también se repasó el link de asistencia cabe resaltar que la palabra clave es psicoanálisis y bueno para nuestra última pregunta es también de Carol nos pregunta ¿qué tipo de intervención terapéutica es la que hace el psicoanálisis? puesto que vi que posiblemente atienden muchísimos problemas arriesgados desde la infancia muchísimas gracias bueno fundamentalmente atendemos adultos entendiendo como como dicen los maestros que querer psicoanalizar a los niños es una grosería los niños están en su proceso de crecimiento y no hay que molestarlos entonces se trata de los adultos que precisamente ya ahí se ven los efectos que han quedado inscritos en su modalidad erótica a través de esos procesos infantiles que atravesaron pero tratamos adultos y la modalidad terapéutica es ese proceso que además es en el diván pero es en el orden de una conversación de un diálogo donde el paciente o la persona dispuesta a psicoanalizarse tiene que asociar libremente todos ustedes saben pero lo fundamental es abrir un poco y aunque eso ya sea psicoanálisis aplicado es entender que un psicólogo que tenga conocimientos de psicoanálisis formado en la teoría psicoanalítica y un psicólogo que haya practicado el psicoanálisis en sí mismo va a aplicar una psicología va a tener una escucha sobre sus pacientes diferente a la que tiene si no ha hecho ese recorrido porque lo que observamos en la mayoría de los profesionales de la salud es que trabajan desde la conciencia es decir desde sus opiniones desde su experiencia desde también esa distorsión que nuestra conciencia tiene de los fenómenos y lo que hemos descubierto o lo que el psicoanálisis ha descubierto es que la inteligencia inconsciente es superior a la de la conciencia es decir que la inteligencia inconsciente tiene archivada todas las experiencias tiene archivado todo lo que hemos estudiado y tiene archivada también todas las interpretaciones que se nos ha hecho pero que permite nos permite escuchar en el sujeto en esa escucha flotante es decir en ese no querer escuchar pero escuchar los elementos significantes los hitos que ese discurso del paciente que puede ser con la palabra pero puede ser con los actos o puede ser un mero observador en la sala clínica puede ver cómo están dispuestos los familiares cómo están dispuestos los doctores cómo se comporta un paciente en una ocasión en otra toda esa lectura que realiza de esa situación le permite intervenir sobre aquellos elementos que se hacen significante desde sus conocimientos clínicos y sus conocimientos teóricos entonces es fundamental ya digo poder incluir el psicoanálisis en la formación de los médicos en la formación de los psicólogos en la formación de los juristas de los arquitectos experiencias que en el futuro sean cotidianas y que hoy son pioneras en algunos lugares por ejemplo Argentina era uno de los países pioneros en esa incorporación del psicoanálisis a muchos niveles de las instituciones y se nota en su población y se nota en esa capacidad que tiene la población también de poder hablar con respecto a otras poblaciones tienen mucha más censura sobre esos procesos que nos expresan nos expresan frente a los otros yo creo que nuestra labor está en cualquier lugar en cualquier momento somos como doctores en el sentido de que el comportamiento de un ser humano denota lo que le está pasando y nos comportamos es decir todos los actos de nuestra vida muestran lo que nos está pasando si sabemos leerlo y si es oportuno indicarle al otro que tiene que ir a psicoanalizarse o que eso que está mostrando no es azaroso ni es irrelevante sino que es significante en él si le señalamos eso ya es señalarle un camino de algo que tiene que ser escuchado y modificado y no esa normalización de los síntomas de la neurosis que nuestra sociedad está realizando entendiendo como factores personales aquellos síntomas que no son factores personales que son síntomas neuróticos que nos están dificultando el contacto con la realidad entonces nuestra labor es identificar y enunciar que esos procesos no son normales que son patológicos y que hay instrumentos metodológicos para transformarlos y para poder liberar ese sujeto que lo padece aunque no se quiere liberar como les dije antes poderle indicar eso nuestra función termina ahí luego está el deseo de ese paciente de transformar y de decirnos yo quiero que usted me atienda o yo quiero ser atendido por un profesional adecuado pero nuestra labor tiene que ser identificar eso claro es muy difícil que podamos identificar eso si uno es un neurótico si uno actúa de la misma manera que sea otra persona que se engaña con sus síntomas y que se engaña con esas características que cree personales y que no que son características fruto de de esa represión psíquica que nos cohibe y por tanto coarta nuestra inteligencia yo les recomiendo no luchar contra el psicoanálisis es infructuoso es una teoría científica es decir que serán las futuras teorías científicas las que modalicen esa disciplina nosotros podemos usarla podemos beneficiarnos podemos usarlo como instrumentos de transformación para cuidar nuestra salud como profesionales para poder escuchar las diferencias que nuestros pacientes nos muestran y que marcan esos puntos donde tenemos que intervenir en sus tratamientos y que la curación no tiene que ver con nuestros consejos sino con permitirles hacerles esas interpretaciones puntuales para que luego el paciente pueda hacer en su vida lo que considere pero si interpretamos adecuadamente y el paciente desea transformarse los efectos se ven en la materialidad de esas personas y los efectos es que no aparecen nuevamente esos síntomas y el sujeto produce otras formas de expresarse que no sean esas formas neuróticas patológicas y altamente enfermantes como todos sabemos y nadie puede negar esa evidencia de la gravedad de las enfermedades mentales muchas gracias psicóloga Elena darle las gracias la bienvenida también a esta hermosa familia que nos ha dado su tiempo prudente queremos agradecer a todos los participantes de igual forma se la pasa el link de asistencia una vez más la palabra clave es psicoanálisis y eso sería todo por hoy muchas gracias muchísimas gracias a todas y les deseo un feliz y próspero proyecto profesional y que tenemos una oportunidad de desarrollar nuestra función social para eso hemos sido preparados y tenemos aquí formas que nos ayudan a realizarla muchísimas gracias y un saludo para todos igualmente pero muchas gracias eso sería todo un saludo